Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech MX. Es un gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos en el canal la revisión del que quizás sea el editor de PDF más versátil del mercado. Les presento UPDF, un editor de PDF multiplataforma potenciado por la inteligencia artificial que te va a dejar encantado con todo lo que puedes hacer. Así que no te muevas de ahí para descubrir todos los detalles de esta poderosa herramienta. Algo a destacar de UPDF es su compatibilidad multiplataforma. Puedes bajarlo para Mac OS, Windows, iOS y Android. Por supuesto que estas dos opciones implica que lo puedes bajar para cualquiera de las tablets de las dos plataformas. También tienes la posibilidad de usarlo directamente en línea con esta opción de EIPDF. Aquí tienes que logarte o comprar directamente la versión de paga. Lo mejor es que pruebes la versión gratuita para que tú veas todas las funciones que trae este software y después te decides por uno de los paquetes que trae que están bastante accesibles. Tienes paquetes individuales con la versión PRO de $39.99 al año. Esta es una suscripción. O $69 con inteligencia artificial. El más popular es este de $69 que es una licencia única. Es decir, no vas a tener que pagar más nada el resto del tiempo. Y tienes un paquete con inteligencia artificial de $79 al año. Aquí tienes las versiones de empresa para uno hasta más de 10 usuarios. Aquí tienes para educación que obviamente tienen un descuento. Si quieres ahorrar un poco más te dejo un enlace en mi perfil o en la descripción con un descuento. Así que vete directo y aprovecha esta promoción. Para empezar a testearlo puedes bajar la versión gratuita. Instalarlo es muy fácil. Solamente bajas el archivo, das doble clic, se instala automáticamente y listo. A usar la aplicación. Vamos a dar clic para bajarlo manualmente. Aquí buscamos en descargas. Instalamos. Y listo. Ya tenemos aquí la interfaz de UPDF. UPDF es tan sencillo de usar que no tendrás curva de aprendizaje. Es una aplicación realmente muy intuitiva. Del lado izquierdo tienes reciente, marcado, los que tú hayas marcado, UPDF Cloud, carpeta compartida. Aquí tengo ya dos PDFs que subí para poder tener acceso a él en todos los dispositivos donde tengan bajado la aplicación de UPDF. Distintas herramientas del PDF que te permitirán organizar las páginas. Mire todo lo que puedes hacer aquí. Ordenar páginas, dividir, recortar, extraer, editar PDF, crear archivos de PDF, exportar archivos y comprimir. Vamos a ir una por una, las más importantes para que lo vean. Y qué puedes hacer con PDFs en lote. Convertir, combinar, insertar, crear archivos PDF, numeración bait. Del lado derecho tienes tu suscripción. Aquí es donde te logueas y los planes a los que estás suscrito. Puedes añadir una cuenta, renovar ahora o cambiar de plan cuando tú lo desees. Y vamos a explorar todas las alternativas que puedes hacer con este poderoso editor UPDF. De este lado tienes la opción de lector. Bueno, esa es la más fácil porque es leer un PDF tal cual te pueden hacer muchos editores de PDF. Aquí tienes comentarios, donde te va a permitir usar todas estas alternativas de arriba. Por ejemplo, resaltar lo típico de un editor. Con los distintos colores. Tachar si quieres tachar. Quieres subrayar, pues aquí lo tienes también. Aquí puedes insertar un comentario de texto. Aquí un cuadro de texto por si quieres subrayar algo. Por ejemplo, recordar. Competencia. Si tú quieres hacerlo más chiquito, pues lo puedes hacer más chico. Puedes usar el lápiz por si quieres. Marcar algo. Es más sencillo cuando lo usas en un iPad. Con el Apple Pencil o con algún stylus de cualquier iPad. De cualquier tablet. Borrador. Por supuesto, puedes borrar lo que hiciste. Aquí tienes herramienta para medir. Trazar. Y el área. Aquí puedes adjuntar archivos. Puedes hacer uso de todos los stickers que ya trae. Precargado. Vamos a poner este de acá. Cada vez que insertes algo, le puedes regular el tamaño y ponerlo donde tú quieras. Aquí tienes también distintos sellos que ya están preestablecidos. Vamos a usar este de confidencial. O puedes crear uno personalizado. Tienes también para firma. Yo tengo ya una firma cargada en la nube. Que esta firma la puedes poner donde tú quieras. Obviamente sale en este tamaño. Pero tú le puedes corregir el tamaño a lo que tú necesites. Y esto es muy, muy útil a la hora de firmar documentos o de editar PDF. Luego vienes editar PDF. ¿Qué te permite esta edición del PDF? Vamos a hacer este PDF. Estamos deshaciendo este PDF, por supuesto. Pero te permite crear texto. Aquí tú marcas lo que quieras. Le puedes cambiar el tipo de letra. Le puedes subrayar. Le puedes poner en negrita. O lo que tú necesites. O el color de la letra también. Una imagen. Vamos a poner una imagen. A ver, ¿dónde ponemos una imagen? Acá. Veamos en documentos. Este de acá. Esta imagen la quiero poner aquí. Pero queda encima del texto. Entonces lo que hago es marco esto. Y borro un párrafo. Imagínense que pudiese borrar esta parte. Y listo. Ya tengo mi PDF editado. Insertando una imagen. ¿Qué les parece, señores? ¿Y qué más puedo hacer? De este lado seguimos con preparar formulario. Tienes todas las alternativas para un formulario de este lado. Desde cuadro de lista. Lo quieres poner aquí. Lo pones. Una casillita de verificación. Bueno, la pones más chiquita. Tú preparas el formulario como tú quieras. Le pones la firma, el campo de fecha, lo que tú quieras. Ahí tú decides qué ponerle. También puedes censurar. También puedes censurar. Censurar sencillo es poner esta marca negra que siempre aparece en los PDFs cuando no quieren que veas algo. Aquí tienes organizar página, que es otra alternativa muy útil a la hora de manejar PDFs. Porque miren lo sencillo que yo puedo moverle al PDF. Tienes recortar página. Que si tú quieres bajarle el margen a una página o recortar algo en específico. Listo. Ya lo tienes. Obviamente que si quieres, si te equivocaste, puedes regresar con el típico control Z. Y ya regresa a lo que tenías antes. Aquí tienes para navegar mucho más sencillo del lado izquierdo con las miniaturas. La puedes ocultar también. De este lado tienes la función buscar dentro del PDF. Lo que tú necesites buscar. OCR. Que es convertir PDF escaneado a PDF editable. Esta función te va a encantar porque todo lo que puedas escanear tú de un libro. Pues lo puedes editar con este UPDF. Aquí tienes para exportar, que es Word, PowerPoint, Excel y todos estos formatos. Tienes para proteger el documento. Es decir, crear una contraseña que te permita tenerlo mucho más seguro. Compartir el archivo con otras personas. Mandar por correo electrónico o guardar directamente en tu laptop. Obvio que si tienes un iPad con Apple Pencil o alguna tableta con un stylus o lápiz. Le podrás sacar muchísimo más partidos. Claro que la interfaz cambia un poco y las alternativas te vas adaptando. Pero si ya manejas el Apple Pencil te va a resultar mucho más amigable manejar UPDF directamente en la tablet. Una de las cosas que te va a permitir sacarle el mayor partido a UPDF es el uso de la inteligencia artificial. Tiene un montón de opciones que te va a permitir llevar la edición de PDF al siguiente nivel. Lo primero, resumir todo tu PDF. Por ejemplo, este tiene 10 páginas y lo que voy a hacer es hacer uso de la inteligencia artificial que está de este lado. Te vas a este trébol de cuatro hojas multicolor que es donde está la inteligencia artificial. Aquí tienes el documento tuyo ya precargado. Aquí en este bombillito le dices lo que quieres hacer. Resumir por páginas. Y te va a poner el resumen de cada página increíble señores. Porque aquí no te tienes que leer las 10 páginas, solamente lo más importante. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo acá. Vamos a traducir el documento completo. Vamos a traducirlo. Todas las páginas. Al inglés. Y miren todo lo que hace señores. Traducirlo por ti sin ningún problema. Cuando quieras detener detienes y punto. O por ejemplo, si no entiendo algo le pongo que me explique que es filtro de paso alto. Explícame. Permite el paso de frecuencias altas. Ten nuevas frecuencias bajas. Utilizado en procesamiento de señales. Es una locura señores. Otra cosa que puedes hacer es chatear para obtener información dentro del documento. Le preguntas por ejemplo. Este Blue Bear trae Phantom Power. Aquí te contesta eso. Es decir, tú le puedes hacer preguntas de cosas relacionadas dentro del PDF o de cosas aparte. Y te va a contestar por medio de la inteligencia artificial. Otra cosa que también puedes hacer en la versión online es un mapa mental. Generas un mapa mental. Por ejemplo, de la primera página solamente. Y listo. Aquí tienes tu mapa mental. ¿Qué les pareció? UPDF es quizás el editor de PDF más versátil del mercado. Se convertirá en tu mejor aliado en la oficina, en los estudios o para cualquier persona que suela trabajar frecuentemente con PDF. Como pudieron ver, es una herramienta muy versátil y fácil de usar. Totalmente intuitiva. Y si a esto le suma la inteligencia artificial, pues ya tienes el combo completo. Mi recomendación es que bajes la versión gratis. Explores todo lo que puedes hacer con ella. Y luego te vayas por la Pro para que liberes todo el potencial. ¿A ti qué te ha parecido UPDF? Y esto ha sido todo amigos. Espero que les haya resultado utilidad el review de esta poderosa aplicación para editar PDF. UPDF. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos. Y cualquier duda que tengas, déjalo en la caja de comentarios que con gusto te ayudo. Soy Gunther, esto es GTX MX. Y nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias!